quieres enviar vídeos largos de tu galería a gmail pues en este vídeo te lo voy a explicar paso a paso chicos vamos a comenzar con el tutorial de cómo vamos a compartir o enviar un vídeo que es más largo o que tenga más de 25 megas a una persona en gmail vale para esto lo que necesitamos es la aplicación de drive como estáis viendo mis amigos aquí tengo la aplicación de drive y para que siempre esta aplicación ahora nos vamos a meter como estáis viendo aquí aparece como un símbolo de más pues vamos a presionar en este botón y vamos a subir el vídeo activado el vídeo lo vais a buscar por esta parte o también como estáis viendo ahí aparece unas tres líneas en la parte superior presionas aquí y aquí salen pues todos los archivos vídeos audio documentos aquí podéis ver todo lo que necesitáis buscáis por imágenes buscáis por vídeos y yo y aquí salen varias carpetas para encontrar tu vídeo que estará en tu celular vale vamos a volver en mi caso voy a subir este vídeo le doy en este botón y vamos a darle en seleccionar vale y va a empezar a subir el archivo bueno chicos ya se me ha subido el vídeo lo que tenemos que hacer ahora es dar en los tres puntos que aparecen aquí y vamos a compartir este vídeo vale le damos en compartir vale y lo que tenemos que hacer es buscar el gmail o el correo a la persona que le vamos a enviar este vídeo yo tengo este correo vale como estáis viendo este es el correo de un amigo y lo que vamos a hacer lo siguiente vas a pulsar en esta parte donde pone editor y aquí esto lo modificas vale o sea si quieres que lo edite que lo lea comente vale el vídeo si quiere que haga alguna modificación en ello y ya está chicos solamente le den en esta en esta parte donde aparece como algún triangulito y lo que tienes que hacer es enviarlo aquí te sale como una advertencia y le das en compartir y ya está chicos así más o menos he enviado un vídeo que dura más de 25 megas a una persona vale de otra manera no sirve no puedes enviar por gmail lo puedes hacer mediante drive vale que es una forma más sencilla y ya está todo es esto chicos si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y comparte este vídeo con alguien que lo necesita adiós nos vemos en otro vídeo